¡Suscríbete al canal! 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 Hayarinja. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Está allá? Arriba, niña bonita, flor de margarita, mucho me gustan tus besos a la madrugada, a la madrugada. Chaira, Chaira. Cuánto me peso de haberte querido, olvidarte quiero, pero ya no puedo, pero ya no puedo. Chaira, Chaira, Mí, Chaira, Mí,cei,cayamunchkaiki, ¡Tchaira, Mí, Chaira, Mí,cei,ayamunchkaiki! Guaira llauan, bintu llauan, París, Chaco y Cuspa, Guaira llauan, bintu llauan, París, Chaco y Cuspa. Biterbo, cebolita, cebolita, ademas, Quaira llauan, París, Chaco y Cusa 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 y Cusa. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.